Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y mucho. Una nueva posibilidad para que el Bayern Múnich se reafirme como la mejor defensa de la Bundesliga. Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana todo lo que es la parte defensiva. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Este puede ser... ¡Müller! ¡Tú! Para los que estaban dormidos a despertar tempranito. Fernando, tenemos un partido espectacular por delante. El tercero en la tabla quiere vencer a los líderes. Podrán sorprender. Arranca nuevamente el partido. 1 a 0. Deja el defensa en el camino. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Esa pelota se estrella en el traveseño! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Bien abierto marcando posición! ¡La tiene y está! ¡Argin Rubén! ¡Nuevamente el arquivo! ¡Estaba excepcional! ¡Tiro de esquina! ¡Javi Martínez! ¡Marco Reus! ¡Ahí supera su marcador! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se abre paso y puede ser una oportunidad! ¡Creo que habrá que cambiarse botines! ¡Se puso los botines cambiados hoy! ¡Le pegó espantoso a la pelota! ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! Sócrates Papastatopoulos ¡Philippe Lam! ¡Jomas Müller! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Buen disparo! ¡Bien! ¡Arquero sin derrebote! ¡Vidal! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Con la pelota, Xavi Alonso! ¡En el toquetío de pelota quieren abrir espacio! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Argent Rubén! Se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte se le acaba de escapar la posibilidad del gol Marco Reus Quizá por acá encuentra la oportunidad Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero ¡Buener! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso ¡Gol! Fernando, estuve a punto de decir que esa pelota iba a pegar el poste pero pasó ¡Está en cerca de la pinta! ¡Por la pinta de él! ¡Él disparó! ¡Ha tapado ese disparo! ¡Siga jugando! ¡Dice el árbitro! ¡Se acerca a zona de ataque! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! Balón que se va a corner Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Entra el jugador y quizá tenga una para meterse de nuevo en el partido ¡Una muy buena tapada del arquero! Se viene un lateral Marco Reus Es una buena ocasión en ese lugar Dembélé Lleva la pelota a zona de peligro Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado ¡Roba bien la pelota en el área contraria! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Tavira alaba Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley del aventaje Como tiene que ser Y después de la entrada La pelota lateral Tavira alaba Comete la falta Segunda amarilla Y no sé por qué se queja No puede quejarse No tiene motivo Fue alevoso la falta Hace bien el defensor Anticipando un centro Que llevaba peligro ¡Bel disparo! ¡Sopatoso! Y lo que ahora se viene Es un tiro de esquina Es una sensacional tapada ¡Judy Martínez! Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Javi Martínez Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Como robarle un caramelo a un niño Esa pelota le se ha quedado En el medio campo ¡Epa! Este es buena Este centro que quiere encontrar Lewandowski Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Mamita! El regalo que acaba de hacer el arquero Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Es puñetoso para desviar la pelota! Encuentran espacio para seguir jugando La pelota que queda en la defensa Ha perdido la pelota El señor árbitro que nos dice Que termina la primera parte De este 2 a 0 A mí para nada me sorprende Mario Que de momento el equipo de casa Se esté llevando los 3 puntos Y por lo menos en este partido Tenemos que decir Que lo más fuerte Es la defensa Ahí se vienen los 11 Comienza la segunda parte Acá en Múnich En el Allianz Arena Todo listo Mientras los aficionados Vuelven a sus sitios originales Ahí ¿Qué va a hacer el árbitro Desde acá? Se la han robado fácil Esa pelota ha salido En lateral Con la pelota Sabio Alonso Se junten todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Arjen Rubén Sumen una nueva Atrapada más En las estadísticas ¡Gol! 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 Sacando provecho De la ventaja En el campo Saca provecho De la ventaja Es un equipo Que aparte De tener Jugadores de más En la cancha Encima tiene mucho Poder ofensivo Con lo bien Que va por arriba Mario Es posible que le ganen Y este pase Exigía que fuera así Como fue de cabeza Se acerca Y crea peligro Se le ha escapado La chimbomba Vidal Rápidamente El árbitro Que frena Las acciones Para que puedan El árbitro Vidal Vidal El árbitro Es un equipo El jugador tendido sobre el terreno de juego, esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien. El árbitro paró porque ese jugador está en el suelo. Vamos a retomar el encuentro, tras la lesión será, recuerden un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen al contrario. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Sorprende. Con lo cerca que ha pasado ese balón, increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Era falta. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Bien sacada la tarjeta. Le queda todavía media hora el compromiso. Con la pelota, sabe el uncho. Arjen Robben. Entra el jugador y quizá tenga una. Lo ha parado en cisco. La vida alaba. Y recientemente ha estado en un gran nivel. Sí, realmente lo necesita el equipo en este nivel. ¡Toc! El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Está bien, le sacan tarjeta amarilla, pero si le mostraba roja no se molestaba nada. Le perdonó la vida el árbitro. Lleva la pelota, zona de peligro. Le pegó. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Una falta absolutamente innecesaria. Sobre todo estando amonestado. Con lo que cuesta hacerlo, Mario, que le echen al delantero uno menos y menos gol. Es una cosa que va a tener que aprender este jugador. Que hay que tranquilizarse dentro de la cancha. El jugador estaba adelantado. Vemos ahora, Mario, el recuento de la falta de este partido. Más de uno perdió los papeles. Muchas tocadas. Frank Ribery. Thomas Müller. Entra en zona de peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Por ahora se imponen los de atrás. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Seguro lo va a condicionar. Le han sacado la tarjeta amarilla. Y ahora que hará el técnico. ¿Lo deja o lo saca? ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Davida Alaba le ha pegado horrible. Es penal sin duda. Esto es penal, Mario. Es increíble. No se pueden cometer estos errores. ¡Gol! Y convierte el penal. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Estaba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Un goleador estupendo. Tres pepinazos en este partido. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es mejor gole del partido. Y sin duda. Y el marcador grita que esto es una paliza. Cinco a cero. Robert Lewandowski. Frank Ribery. Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Ahí está. ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Muy buen atapado del arquero! ¡Ahí está! Disparan, no le van a hacer de ni alguno. Frank Ribery. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ha llegado muy bien a cortar ese juego. Entrada al límite y estaba amonestado. Termina el partido en este preciso instante. Mario no digo inédito, pero sí insólito.